¿Qué es el proyecto de un vecino de Glauco Mirandetti? De un concurso, un encuentro de escultores, digamos, en madera sobre todo, la idea fue buena, se fue redondeando un poco la idea y bueno, a raíz del tema de los 80 años en los cuales nosotros como municipio estábamos tratando de propiciar que tanto vecinos como instituciones de la zona presentaran proyectos y bueno, y aportaran, digamos, para los festejos del 80 años fue que se empezó a redondear un poquito más junto con Salinas Entre Todos, que es quien nuclea todas las instituciones de la zona, etcétera, junto con el municipio. Se empezó a gestar, se empezó a redondear la idea de, bueno, de llevar adelante el encuentro de escultores en madera. Va a reunir aproximadamente unos 12 escultores en madera que van a trabajar durante tres días, 17, 18 y 19 ahora de marzo, en las inmediaciones del obelisco Salinas. Sí, dentro de los objetivos de un montón de cosas que tenemos en mente es ir recuperando primero que nada los íconos de Salinas, o sea, tanto el arco como el obelisco, como la avenida Julieta, el chorro. Dentro de eso, dentro de un plan macro que teníamos para avenida Julieta, se pensó en que esas 12 esculturas formen parte, después vendrán los paisajistas, etcétera, para ver cuál es el mejor lugar. Pero la idea es que sí, que después de eso y después de tratar la madera como corresponde, esas esculturas pasen a ser parte del enjardinado de la avenida Julieta, junto con algunas otras ideas que las iremos comunicando a medida que se vaya concretando, digamos.